Si me comes una hamburguesa... No, por favor, por favor, por favor. No, por favor. Rápido, son par de minutos. Perdona, perdona. Perdona, perdona. Es durísimo hasta simular que hago deporte, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Sigo buscando gente que por 50 céntimos quiera ganar 150 euros. Es decir, gente que se marque un triplex. Ese chaval, ese chaval. Hola, joven. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. ¿Tú tienes 50 céntimos? Tengo. ¿Quieres ganar 150 euros? Tengo. Lo que pasa es que tienes que hacer un reto. Vamos a ver. Vamos a ver. En tres minutos tienes que conseguir parar a dos runners y que se coman una hamburguesa cada uno. ¿Aceptas el reto? Acepto. ¿Te marcas un triplex? Se marca un triplex. Vamos, ponte el crono. Vamos. Mira a una muchacha. Corre. Perdona, perdona, por favor, por favor, por favor. Ahora tienes caño, ¿verdad? Sí, un poquito. Eh, por favor, mira. Estabas haciendo una prueba. Si te comes una hamburguesa, yo siento que estás corriendo. No, 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 no. Te vas a quemar en nada, no es que arreglar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perdona, perdona. Perdón, para un momento. Te hacen la prueba. Sí. Muy rápido. Empiezas a ayudar con 150 euros. Es que sólo si te comes una hamburguesa. Es que ahora mismo tengo la boca y se te cae todo. O sea, yo lo intentaría, pero… ¿Qué excusa es eso? Si tenéis una botella o algo de agua, lo intento. Yo tengo agua, yo tengo agua. Venga. Increíble. Lo enviado. Venga, dale, dale. Bueno, amigos, un runner en pleno ejercicio se está apretando una hamburguesa como un tigre. No por su propio interés, sino porque quiere que este muchacho gane 50 euros. Además, esto es proteína todo. Esto es todo buenísimo. Sí, ¿verdad? Te lo voy a acabar dando por valida porque es que me parece que... O sea, estoy sufriéndolo por ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Venga, uno más. Un par de minutos, yo solo. Sí, pero ¿qué? Es una prueba que estamos haciendo. ¿Comer una? Una hamburguesa, una hamburguesa para ti entera. Se va, porfa. Venga, solo un par de minutos, no pido más. 150 euros. ¿Pero me das 150 euros? Me puedes ayudar a mí. Ah. Como buen hombre caritativo. Eres una excelente persona, quiero que lo sepas. ¿Cómo te llamas? Andrés. Encima yo te estoy haciendo hablar. Te he comido algo entero, ¿no? 20 segundos. Con lo que corres tú, esto en tres días lo tienes ya solucionado. Sigue, sigue. Último cinco. Ya va, último trago. Cuatro. Apura, apura. Atentos, eh. 150 euros. Apitican. 150 euros para ti. Te los has ganado como pocas personas. Muchísimas gracias. Maravilloso. Bueno, increíble que lo haya conseguido porque era muy difícil. Es mucho más fácil jugar y ganar con el nuevo triplex de la once. Por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Es muy sencillo. Escoges un número de tres cifras y cualquier combinación de esas tres cifras puede tener premio. Además, si coinciden las dos primeras, las dos últimas, la primera o la última, también tiene premio. Y puedes jugar todos los días nuevo triplex de la once. Tres cifras que dan mucho juego.